Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Estamos acá, dejadlos, dejen sus likes, sus comentarios y pues traemos un tema muy importante o cómo lo vayan a tomar ustedes. Sé que en estos momentos hay muchas críticas atrás de mi familia por lo que ha pasado y también por lo que estamos pasando nosotros acá. El tema se va a tratar de que, ¿por qué aceptamos a Sara todavía? Mi hermano, bueno, Sara, no sé si en el otro canal, dijo que estaba embarazada. Y le dijo a Mario que estaba embarazada y Mario tan contento otra vez. Dice que ella está embarazada y que por eso la aceptó otra vez, que Mario no quiere que ella quede solita con el embarazo que tiene, dice. Yo no sé si es verdad o es mentira, no sabemos. Como le dije yo, esperemos al otro mes, le digo yo, porque el motivo es de que dice que ella está embarazada. Y realmente no se sabe si sí o mentira, hay saber. No sé si el otro canal lo hace solo por vistas o de verdad querían saber que estaba embarazada. Porque, como yo digo, el Mario a veces graba conmigo y yo trato un tema. Un tema puede que a veces Mario sí compre que está malo. Es porque es verdad, no es porque es mentira. Y en el otro canal dicen otras cosas y, en fin, la gente ya no entiende. La gente se confunde porque conmigo es una cosa buena. Y ahí hay otra cosa mala, la gente dice, ¿quién miente? ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Por qué? Porque la Sara está en el canal de allá, está en el otro canal. O sea, que cada gente pone título diferente y no se halla. No se halla cuál es la verdad y cuál es mentira. Bueno, entonces el tema de hoy pues se va a tratar de que por Sara regresó y como mi mamá. Siempre hemos apoyado a Mario en esta ocasión. Y pues se escucha puede que la Sara le dijo a mi hermano que está embarazada. O en el video vio a mi hermano, no sé. Pero dice que ya está embarazada. Y en eso estamos nosotros. ¿Qué opinas vos sobre ese caso, Anita? No, pues, como Mario me dijo esa vez que no sé si... Y fue cuando fuimos a la cita, la clínica, la nueva. Vaya, ese ratito de la Sara le estaba pa' de llamar y de llamar y de llamar. Y mi hermano se fue, va. No sé por qué, se fue. Y nosotros también nos salimos urgente porque tu nena estaba mala. Sí, estaba bien malita. Vaya, entonces, este, por eso lo sacamos nosotros. Y al regreso venimos. Ya no estaba Mario. Se fue Mario. Y nosotros nos lo llamábamos. Le dije, Mario, ¿dónde estás? Me dijo, ah, aquí estoy con la Sara. Vaya, ahorita vamos a llegar. Le dije yo. Entonces, ahí estaba y lo fui a traer a Mario. Me dijo, Rosana, me dijo, ¿qué es? Le dije yo. Cuando ya veníamos en el camino. Fíjate que la Sara me dijo que estaba embarazada. Y me enseñó un papel donde dice que sí, está embarazada. Me dijo, ay, Mario, le digo, así te dijo aquella vez. Le dije yo. Y era mentira. Y mira, era mentira. O no sabemos, le dije yo. Sí, me dijo, pero ahorita me mostró una, así, un cosa, un papel. Un papel. Un papel que sí estaba embarazada. Ay, Mario, saber si solo porque te quiere, porque quiere estar con vos otra vez juntos. Tal vez ella hace mentira. Le dijo, saber que vas a hacer vos, si la vas a creer o no la vas a creer. Sí, yo estoy contenta. Contento, me dijo. Pero él se emociona tanto. Y tal vez es mentira otra vez. Sí, eso es cierto. Ay, mentira. Te vas a querer, mami. Hay que ver, va, si es verdad o mentira. Miren, yo sinceramente, yo no sé, va, pero hay que hacer algo en ese caso, pues, porque. Sara volvió porque quería estar con Mario otra vez, va. Y lo que a mí me encachimbó, me cayó hasta la madre. Y se lo dije en su cara y no grabé. Y yo se lo dije a la Sara, hasta bien grabé, creo yo, el audio donde le estaba diciendo. Y hoy no vino a enseñar su cara ahí aquí. Allá estaba en la hamaca. Yo le dije, mire, Sara, ayer comimos. Y le dijo, mi hermano venía a comer, comamos. No, no, no tengo hambre, dijo. Y le dije, ahora, mire, Sara, le dice, usted no quiere comer, pues, porque usted no quiere, no es porque nosotros no hay comida aquí. Que sea frijoles, tortillas, huevitos, lo que sea. Ay, le dije, pero si usted no come, es porque usted quiere. En el canal de Michael dijo, dice que Mario no le da comida, dice. Un día sí come, un día no come, dice. Y dice que nosotros, dice que Mario todavía está al mando de nosotros, dice. Dice que Mario se deja llevar por su mamá y por las hermanas. Es mentira, porque ella a veces, cuando estaba trabajando Mario, se iba Mario a trabajar. Y ya en la mañana, nosotros nos levantábamos, como siempre, nos hacemos con mi mamita. A veces vos estabas con tus suegros, nos levantamos. Hacemos, ella estaba durmiendo y nosotros comiendo. Y yo mamá, mamá, le dije, yo vamos a ir a comprar. Y a veces comemos huevito y me compra dos para mí, dos para ella y dos para la Sara. Nosotros no nos dejamos comer. Le digo, Sara, venga a comer. No tengo hambre. Y dice ella en otro video, si ahorita adelgacé. Yo digo, Sara, come. Así dijo en el video. Y te das cuenta que ese día en el río le preguntamos, Sara, nosotros le damos comida, sí o no. Le dígalo una vez, aquí le, sí, me dijo. Y allá en el canal de Michael fue decir que dice que nosotros, ella no come. Ella adelgazó. Es la mentira. Ella adelgazó 50 libras porque dice que no come aquí, dice. No, eso sí es verdad de que nosotros aquí le decimos, Sara va a comer. No tengo hambre. Come Sara porque si no se va a afirmar. Le digo yo a veces, no tengo hambre. El Mario como. Y a veces come. El Mario como la empuja. Come, come, le dice Mario. Así ahorita que fue a pescar Mario. Gracias a Dios que ya está mejor. Le agradezco también a Dios, va y al grupo, va, que me lo traje. Que le sacaron luego. Claro, porque ya tiene como dos días. Que ya está mejorcito. Y mi mamita ahí le está ayudando también, va. Entonces, este. Fue a pescar ayer. Le traigo su gran pescado. Mi hermano feliz estaba. ¿Por qué? Porque le traigo su pescado. Y hoy en la mañana mi hermana hizo caldo de pescado. Y le dio la cabeza del pescado y todo y todo y todo y todo y todo y todo. Grandote pescado. Y viene a comer Sara. Le dijo Mario. No tengo hambre. Come tú. Come mi amor. No quiere estar gorda. Si no come. Ajá. Si no come. No come. Hola, Gaby. ¿Va? Hola. Hola, Gaby. ¿Está siente de Gaby? No. ¿Vesito? Besito, sí. Besito. Ay, qué rico. Pues, sí. Y así es que está el caso. Pues, sinceramente, como yo lo digo, pues, que no sabemos ni qué hacer porque, como mi mamá es la que manda aquí, supuestamente dice que se van a salir aparte. Quiero ver. Porque mire. Que Mario, que Mario sea hombrecito y que ella sea mujer. Que Mario se amare bien los pantalones porque Mario no sabe que es mantener una mujer solito él. Ah, no sabe. No sabe. Ya, aparte, ya es responsabilidad. Un video, Mario, también de la carne. Ustedes vieron también que fueron a comprar la de Spence. Ajá. Y dice, y dice ella que, dice que Mario le dio gasto y luego se lo quitó. Sí, es mentira. 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 ¿Por qué, sabes? Porque así dijo que el día que a donde se dijo no fue a la noche, trajo todo. Todo trajo. Trajo brujol, trajo carne, trajo arroz, trajo fresco. Y también, y también. Y también ella, y también ella ha dicho que dice que ella también dice que mantiene la corina, dice. Va, entonces si ella mantenía la corina, entonces ¿por dónde voy a sacar el piso para mantener la corina? No le diga. Vaya. Ahí sí que ni ellas entienden, ni sé cómo están. Pero la cosa es de que siempre hay problemas. Pues, y ahorita pues está aquí con nosotros. Mi amor. Ahí hay naranja. Bueno, entonces, así es como estamos, pues. Y como yo le digo a mi mamá, tenemos que ver algo, pero tenemos que saber una cosa, hacerlo bien hecho. Porque Mario, pues, está metida en unas cosas que, que no se sabe, pues, metido en que está con Sara y porque la quiere. No sé en qué momento, Mario. Estoy segura de que estoy segura de que la quiere y la quiere, pero no sé por ningún momento, Mario se enamoró tanto de ella. Sí, vos. Y le entró aquí en la casa. Mario había... Ni nosotros, ni nosotros, ni nosotros, no sé, nos admiramos. Porque Mario, de verdad, la quiere. Porque mire, familia, que aquí Mario le dice, vas a comer, Mario le hace esto, le hace eso, le trae esto, le trae eso. Y ya. Ajá. Y ella a veces, bueno, no lo valora, va. Sí, ella, la Sara, no valora eso. No. Igual. Ese día de Michael le dije yo, porque el Michael también hizo en su video, madre. Esa parte, yo no le meto en problema a él, ni él me mete en problema a mí. Le dije yo a la Sara, Sara le dije yo, si usted sale un paso de aquí y se va con Michael, le dije yo, para donde usted quiera irse con su mamá, váyase de una vez, ya no vuelva aquí, por favor, le dije yo. Si se quiere ir, váyase el espacio para usted, ya no hay. Entienda bien eso, porque nosotros no somos juguetes de usted, le dije yo. Sí, es que era eso. Vino, ¿qué hizo ella? No se fue. Y aquí está con Mario, porque supuestamente, pues, no sé si está panzona o no, no se sabe. ¿Verdad? Tenemos que saber más. Ajá. No, 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 solo así, que le engañe a Mario. Como ahorita le pregunté, yo ahorita debe estar más a pesar. Ay, Mario dice. ¿Cómo que va a decir? Si no, digo, le dijo. Él, ella le dijo a él, dice. Entonces, no, no. Sí, él contento, borrosa, me dijo. ¿Qué? A que, mira, ya está otra vez, me dijo. Ah, sí, pues, le dije. Yo solo así le dije. Así como le digo yo, ah, sí, una vez me dijo Mario, cuando lo fuimos a tierra, ya. Dijo que, ¿por qué está usted aquí? Le dije yo. Ah, me dijo la Sara, me llamó, me dijo. Para enseñar a mí un papel, ¿qué papel? Le dijo. Que ella, dice, ya está embarazada, me dijo. No, mijo, le dijo. Ella no está embarazada, le dijo. Porque esa mamá, ese dijo, cuando fuimos a nosotros, me llevaste a ser con la doctora, me dijo. Y ese ratito estaba ella ahí, dice, una, llévame. ¿Qué? Y...